Hola amigos, yo soy Evo Martínez, hoy día vamos a hacer un vlog a la playa, así que acompáñame. Bueno amigos, hoy día estamos aquí esperando al autobús, estamos en el Mall de Guadalupe y vamos a esperar al autobús y salir a Tumbo a Tampico. Ahorita que estamos en el autobús, les grabo. Hola amigos, ya vinimos aquí en el autobús y viene conmigo mi prima. Vamos a ver si les podemos grabar en el camino, igual ahorita seguimos grabando. ¿Nos podemos quitar el cubrebocas? No, ay. Llegamos a una tienda de comida rápida, Oxxo, muy chífica aquí en México. Aquí andamos conmigo. No, me compré unas crackers. Me compré unas crackers. Y un vlog. Bueno amigos, estoy aquí en el baño y está algo así. Bueno, nos vemos en un rato más. Ya vinimos llegando, vinimos a un miligente muy dormida. Y ya llegamos. Ya comimos. Desayunamos, bueno, desayunamos, ¿verdad? Desayunamos, desayunamos hot cakes con café, no, desayunamos hot cakes con café y almorzamos gollito con jamón y frijolos. Negros, negritos. Y café también. Entonces ahorita que nos vamos a la playa les sigo grabando. Bye. Amigos, pues ya andamos acá en playa Miramar. Está muy divertido el agua. Está muy fuerte la zona, la verdad. Sí hay gente aquí, mucha gente. Bueno, en esta área no hay tanta gente. Hay más allá. No sé si le canten a hacer zoom. Miren las olas. Ahorita voy a ir por el, a lo mejor ahorita lo están viendo diferente la calidad a antes, ya que cambié de cámara para poder mojarlos. Entonces acá están muy fuertes las olas. Hoy es sábado 19 de junio del 2021 y así está aquí en playa Miramar. Ahí está mi prima. Ahí está. Mando saludos. Hola. Si se mojan a veces no piensen que te vas a comprar mi celular. Bueno, a lo mejor sí. Ahorita no sé la hora, pero aquí estamos. Voy a grabarles un rato porque... La verdad que en el autobús... ¿Aquí no nos quedamos dormidos? A las 2 de la mañana. 2 de la mañana nos quedamos dormidos en el autobús. Les quisiera mostrar mi cara. A las 2 de la mañana nos quedamos dormidos. A las 2 de la mañana nos quedamos dormidos en el autobús. Y ya no grabé nada. Porque desde que bajamos al Oxxo... Ya no grabé nada. De hecho que ya no hicimos nada interesante. Ya no bajamos a ninguna tienda ni nada. Fuimos por la comida. Y nos fuimos a acostar al autobús. Comimos y nos fuimos a acostar. Les queremos... Les están bien altas las olas. Les pedimos perdón por... Primero por la pésima calidad de video. Porque... Porque ni hemos grabado. Ni siquiera les hemos enseñado la ropa que traigo en la maleta. Ni nada. Ni el cuarto del hotel. Ya que todavía no nos entregan el cuarto. Para los que tengan dudas nos vamos a esperar en... Lorencillos Miramar. A las 3 de la tarde. En la entrega de habitaciones. Allá está por ahí el malecón. Que tal vez en la noche vayamos. Miren. ¡Qué fuerte las olas! Nos estamos divirtiendo aquí mucho la verdad. Es un fin de semana que es corto. Pero divertido. Está muy bonita la playa. Muy limpia. Dentro de lo que cabe. ¡Pero se lava el agua! ¿Pero qué? ¡Pero se lava el agua! Es que el mar es salado. Si a veces se corta el video. Una disculpa. Si hay cocodrilos en esta agua que hay. Le digo que hay. Pero no me entienden. Comenten si ustedes creen que los cocodrilos son de agua salada. O de agua dulce. Yo digo que son de agua dulce. Y mi prima dice que es agua salada. ¿Pero qué vas a hacer? Una disculpa por tener un pésimo vlog. Porque no les enseñamos cuando llegamos. Ni nada. Llegamos. Les voy a narrar. Llegamos. Desayunamos. ¿Y qué más hicimos? Y nos vinimos directo a la playa. Está muy alto. Entonces voy a dejar de grabar. Ahorita nos entregan las habitaciones y les seguimos grabando. Aquí está así el ambiente en Playa Miramar. Pues ya estamos aquí en la alberca del hotel. Está bien calientita el agua. Hasta para que quédica el agua. Parece. Ahorita vamos a ir a la calefacción. Para los que no sepan, este hotel tiene calefacción. Y ahorita vamos a ir a la calle. Ahorita en un momento me van a entregar las habitaciones. Y pues vamos a estarles mostrando la habitación. Así está el hotel. Sí. Es nuestra honda. Nos tocará ver la otra alberca. A ver si está honda. Si nos ven sin cubrebocas. Es porque aquí en alberca no se puede utilizar cubrebocas. No se puede utilizar cubrebocas en la alberca. Amigos, si nos da un poco de pena grabar. No sé si está saliendo bien porque... Esta cámara no tiene para verla frontal. Entonces no estoy viéndose bien. Bueno, diles adiós. Perro. Diles adiós. Ah, esa pulsera te traemos de cara que sepan que se muerde después. Ahorita la seguimos grabando en un rato más. Ya estamos en la alberca. Adiós. Mándales saludos. Que no es tuyo. Te voy a dar. Te voy a dar. Mejor ve por abajo del agua. Saludamos por abajo del agua. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Si se ve bien. ¿Quién sabe? ¿Cómo te lo has pasado hoy en la playa? ¿Y en la alberca? Bien pendejada. Cállate porque no puedes decir maldiciones. Ay, seguro. Me quitan el video. Dale, gracias. ¿Qué opinas? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Volverías a venir a Tampico? ¿Qué te parece este hotel? De lujo, ¿no? Dale subejito. Ahorita ya nos van a entregar la habitación. Son las... Permíteme. Las 3.44 horas del sábado. 10 y 9 de junio. Vamos a esperar la habitación. Y ahorita les hago el romper. Bueno amigos, vamos a ver el cuarto. Ya nos lo entregamos. Miren, es este. Saludos. Hola. Ahí estamos. Nos dejaron dos toallas que no nos podemos tocar porque por todo en este cuarto nos quieren cobrar. Tenemos el control de clima. El control de la tele. Tenemos estos de estos que creo que son para estos si no me equivoco. Ahí está. ¿Qué más? Tenemos cable visión. Y nos tocó una buena vista. Y cocos. Y cocos. Y cocos. Acá tenemos las maletas, las cosas. En estos cajones que habrá. En este no hay nada. Tampoco. 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 Yo voy a guardar mi... Esta niña tiene frío por eso. Ahí va para allá. Sí. En este closet que habrá. Ay Dios. Una bolsa y unos ganchos. Aquí tenemos el baño. Miren. A ver. Vamos allá. Yo me supongo que... Es... Hay... Es pura agua... Es pura agua fría. La cortina. Apagar estos. Que no se necesitan. Y pues ya es todo. El bote de basura. Ah. Este comedor mini. Comedor. Para que platiquen. Para que platiquen ahí. Y pues yo creo que es todo. Ahorita les sigo grabando. A ver qué más pasa. Ah. ¿No les hicimos grabar al alberca o sí? Sí. Ya grabamos al alberca. ¿Sí? Ah, sí. Entonces, ahorita les seguimos grabando a ver qué más interesante hacemos. Por cierto, ya comimos, pero se nos olvidó grabarles. Comimos una pizza. Comimos pizza del Oxxo. Y... Pues qué más. Nada más con un milay. Y pues fue todo. Ando bien quemado, por cierto. Y bueno. Ay, yo no también. Ahora sí. Sí. Entonces, bueno, pues, ahorita a ver qué más pasa. Porque ya se va a descargar esto. Desde aquí ven caminando de nuevo por la playa. Ya nos fuimos hacia el hotel. Ya les di el puto. Ya está listo. Ahorita vamos a cenar ya. Va a hacer algo super rápido. Un puto. Y pues voy a hacer. Amigos, pues ya es domingo. Ya nos vamos el día de hoy. Ahorita todavía no vamos a ir a desayunar. Me puse crema en la cara porque me arde mucho. Porque anoche me dio, ayer me dio mucho el sol. Entonces, pues estoy andando ahorita. Y ahorita a ver si puedo grabar lo que vamos a hacer. Vamos a ir a buscar de comer. Y ya me parece ir grabando. Bueno, pues ya venimos del Oxxo de comprar un Beelight. Porque ya vamos a ir a, ¿qué es? Almuerzo. Ya es almuerzo, ¿no? Sí, ya es almuerzo. Ya es almuerzo. Ya nos alcanzamos a ir a desayunar. Y eso que es temprano, pero pues ya. Ahorita todavía no tengo hambre como de desayuno. Ya tengo manos de almuerzo. ¿Tú? Uh-huh. De almuerzo. Entonces vamos a buscar algo de almuerzo. Y ahorita sí vamos grabando. Ya comimos tacos de que era de barbacoa, ¿verdad? Tacos de barbacoa. Ya venimos aquí otra vez. Pues estamos esperando a mi abuelita de aquí del local porque anda comprando unas cosas. Bueno, ya llegamos de la comida a la habitación. Nos tocó la trescientos cincuenta y tres. Ahí está. Yo rasgo acá. Primero. Bueno, este vamos a guardar ya todo. Y le sigo grabando. Bueno, pues yo ya he hecho toda mi maleta. Ya está aquí. Y ya tengo el tripié. De hecho, ni hemos hecho tic tac. Ahorita vamos a estar en la alberca. Vamos a atender la cama. La atendemos. Pues sí, creo que ahorita ya no vamos a hacer nada importante. Vamos a ir un rato a la alberca a ver si les puedo grabar. Vamos a ir a la alberca. Y pues a las cuatro de la tarde nos vamos hoy. Según íbamos a ir a la Laguna del Carpintero y al centro de Tampico. Pero siempre no. Pusieron música, pero yo no voy a poder grabar por copiar ahí. Me pasó una tragedia. Miren. Estaba nadando en la alberca. Y como la alberca es muy chica, de verdad muy chica. Me llega a mitad de mi cuerpo. Entonces. Lo que pasó fue que estaba nadando con mi prima y choqué abajo con el piso. No lo vi. Pues de repente cuando estaba abajo sentí el golpe. Y ahorita que me chequé tengo descaratulado. Entonces. Pues sí, en mi juego. Fui agradeciendo a pasos mayores. Todo está bien. Y le sigo grabando. Saluda. Saluda. Seguimos en el video para YouTube, acuérdate. Seguimos en el video para YouTube, acuérdate. Hola. Estamos en el alberca aquí. En el hotel. Estoy grabando bien. Estamos comiendo unas paletas. Está bien haber rido. Está bien haber rido. Hay que hablar lleno. No quiero un salpé. No te olvides. Nada te apregamos. Tus ojos y mi piel. Seguimos en la época de un hotel Marcos de la Vida La Vida Y de la Vida 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 a ver si haces el contraluz ya vamos saliendo de Tampico no hay nada importante todavía, compramos unas cosas en el Oxxo, otro V-Lite y unas galletas, compre ahora canelitas y un V-Lite de Jamaica pues nada, ahorita vamos a ir al centro ahí las traemos desde el sábado y las podemos quitar y vamos en Curebocas porque ya está más limpio ya va a salir un día para las manos entonces pues no hay nada ahorita que hacer y pues ahorita si hay algo importante de la boca estamos buscando por el centro de Tampico uy hay fe ya uy que chido es una fe ya es una fe ya hola señora o muchacha lo que me dice Arely es como dice Arely es como como un supermercado Allá en Monterrey como que viene siendo un Arely o Arely no sé la verdad Arely Allá en Monterrey viene como un un Soriana o un boy de Corea no sé si si porque es un Mercadio andan si es un Mercadio para nosotros de Monterrey si si bien es un Mercadio y eso para nosotros es una feria ¿por qué no? ¿Un Mercadio? no, 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 no ¿no? eso nosotros vivimos en Mercadio donde hay muchos puestos no hay eso no ¿cú? eso tampoco pero bueno, ya salimos yo creo que del centro ahí está una de los Isars una Pemex bueno esto no lo importan por aquí está el puente bueno amigos si ya también se cayó ya nos vamos amigos amigos todavía venimos en camino a Monterrey ahorita no tuvimos unos hot dogs pero tenemos algo que está muy raro pero mal porque no hemos grabado nada de la comida que hemos comido el desayuno del sábado no lo grabamos la comida del sábado que fue la pizza tampoco la grabamos la cena del sábado que fueron los hot dogs tampoco la grabamos ahorita en la mañana desayunamos tacos de barbacoa tampoco la grabamos la comida de ahorita domingo no mentira hoy domingo el almuerzo vaya fueron tacos de barbacoa y la comida de hoy domingo fueron los hot dogs y ahorita venimos comiendo canelitas y estos a veces que me compré el viernes cuando veníamos en camino hasta ahorita me le acabé y pues de tomar yo estaba tomando poros de light me compré uno de estos el viernes y el sábado compré de limón no mentira hasta el sábado me acabé es que el sábado de la cena me lo terminé y hoy me compré uno de limón y esto de jamón y ella tomó pura coca la coca joyas y yo he tomado mil likes y aquí venimos me hemos usado interesantes para que también tenemos una pero la quitan la quitan la quitan esta es la última gallita de recuerdo y echamos harina y ahora las maritas están bien pesadas vamos a vamos otra vez me dieron esa y nos vamos ya nos regañaron el cubrebocas y mi tapa era la guardia nacional esta cosa es delicioso delicioso a mi me gusta más el bilay de mango si usted le gusta el bilay ese también está muy rico también el limón casi no me gustó está rico pero en muchos estaba lindo entonces ese está bueno y el de mango está bueno yo todo está probado menos el de mango cuando lo pruebe se va a enamorar Karina y el bilay bueno pues cuando no hay nada que hacer nos ponemos los cubrebocas pero ya estamos platicando con ustedes ahí va otro camión y si no iré ese camión que vamos a agarrar si 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 y de ese camión es que antes de ese camión vamos a agarrar otro pero mejor nos cambiaron a este y si aquel estaba un poco malo aquel este traía enchufes para conectar el celular a cargar o algo para cargar entonces los traía acá abajo del asiento y nosotros a ti cuenta que venía con esta palanjita aquí tipo así y aquí venían los enchufes entonces si está medio raro pero la verdad que está más cómodo allá porque aquí puedes bajar la palanca o subirla y ahorita nos cambiamos los lugares porque Karina iba de este lado tal vez si ven las caras de alguien lo más probable pues ¿cómo te la pasas en la playa? a ver ¿cómo te la pasas en la playa? bien una ola bien fuerte y se la llevó hasta la orilla de él casi casi hasta donde te empiezas a meter entonces se asustó y mejor se fue a la alberca y pues ¿qué opinas del desayuno de ayer? los hotkeys y el almuerzo no tenía sabor no tenía nada de sabor la comida la pizza la pizza es pizza es pizza el huevo con jamón que no sirvieron estaba también sin sabor sería muy blancoso el huevo estaba crudo y los frijoles negritos como le dijo Karina aquí vamos a poner a repetición negros negros ahí está pues eso fue Karina diciendo los frijoles negritos este es que si estaban bien ricos estaban bien ricos estaban nunca los había probado yo la verdad yo sí y de cena cenamos hot dogs deluxe si de cena ayer ayer sábado cuando le dijimos al señor deluxe que se nos podía hacer unos salchiches preparadas que las cosiera pues y si estaban también ricos a mí sí me gustaron ¿a ti te gustaron? sí pues ayer estuvimos casi todo el día en la playa y estuvimos casi todo el día en la alberca ayer que llegamos la verdad que se nos hacía que corría bien lento el tiempo bien lento un minuto un día casi pero así bien lentísimo se hizo el día no sé si haya sido el día o si hemos ido nosotros la verdad es que nosotros nos levantamos tarde yo me acostumbro a levantar como a la una de la tarde más o menos y ella igual entonces nos levantamos ayer a las seis de la mañana seis seis y media de la mañana a levantarnos porque íbamos a llegar entonces nos levantamos grabé un poco ahí ustedes pueden ver en el video pasado en el video que ya vieron o sea que están viendo pero antes ahí pueden ver que ya íbamos llegando a Tampico ahí nos levantamos como diez minutos antes y ya llegamos ahí y pues después ¿qué más hicimos? pues nada metemos bueno tomamos muchas fotos tomamos muchas fotos también sí y pues ya nos metimos bueno y luego hoy nos levantamos ayer nos levantamos a las seis y nos dormimos a las nueve como a las nueve de la noche nos dormimos y hoy nos levantamos igual a las ocho y fuimos a buscar de almorzar porque ya no era desayuno según ya no era desayuno entonces pues fuimos a almorzar tacos de de barbacoa y ¿tú pediste de barbacoa? porque había de barbacoa y de cochinita 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 que raro nomás que pediste de barbacoa pero no salían ricos es que aquí en Tampico de la barbacoa es como la deshebrada en Monterrey es como jugosa y allá en Monterrey es grasosa o sea tiene mucha gracia en Monterrey los que son de Monterrey tal vez entiendan que la barbacoa de Monterrey es muy grasosa y aquí tengo otras gallitas ¿quieres? pues también por eso no hemos bueno yo no he grabado porque me da vergüenza que me vean comiendo aquí le va a gustar que unas personas que me ven comiendo a mi abuelita familiar de mi papá no me gusta que me vean comer mejor mi primos vendan porque es así mi tía me voy a su puesto porque nadie me ve y mis primos pero ellos no sé si ya les dije lo que me pasó aquí creo que no me duele esta la nariz me duele aquí estaba nadando abajo del agua y luego Karina estábamos haciendo carreritas en el agua a ver que llegaba primero de un extremo al otro extremo entonces entonces pues yo me di dos manometas abajo del agua y le iba a avanzar pero hice esto y me metí por abajo del agua hasta me doy la cabeza del golpe que me di y donde tope así tope con el piso del alberca porque la verdad que me dio muy chiquita estaba muy chiquita entonces tope y de repente se di con su agua y así y salí de la alberca y ahí ya fue la que me dijo trae sangre y te descarcelaste y ya me salió un ratito y luego ya me volví a meter pero así si me tocó así que duele la cabeza no sé por qué que estaba conectado con la cabeza aparte que si me tocó con la cabeza me la siento bien pero ya dice el carolí que yo no voy a comentar que yo la siento más lisa lisa no sé es que está lisa pero está lisa por lo quemado ya no tenemos piel en unos días más si no nos cuidamos la carne no nos echamos crema todos los días y así se nos va a caer la piel literal entonces pues así fue lo que me pasó a mí tope abajo en el piso y ya y pues por eso traigo esa roncha o como se lo podrá decir esa raspada y pues ya no hay nada más que decir bueno pues aquí termina todo el vlog aquí está Karina y aquí están esas trenzas aquí termina el vlog ya llegamos a la casa ya son las 2.40 de la madrugada entonces ya tenemos muchos 2.48 entonces ya tenemos mucho sueño y ya queremos dormir entonces pues bueno creo que es todo y bye chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.